Dos nuevas rutas del MIU iniciarán operaciones a partir de mañana. La ruta A01B, que circundará la zona céntrica de la ciudad, hará una especie de contrasentido a la ruta A01. Vamos a tener entonces una ruta A01B, que hace precisamente casi que el sentido contrario. Ella sale desde San Bosco y se conecta con la zona de Confenalco, de la clínica de Confenalco, pasa por el bulevar del río y atiende la calle 13. Esto permite tener una mayor agilidad para los usuarios que desean llegar hacia esta zona de la ciudad. Asimismo, los habitantes del barrio Meléndez contarán con una nueva opción de movilidad que les brindará una conexión directa con la estación Capri. Vamos a reforzar el servicio que estamos prestando en Meléndez con una ruta nueva que se llama la A12C, que se va a prestar con autobús padrón y va a generar una conexión directa entre la zona plana de Meléndez, digámoslo así, con la estación Capri, permitiéndole a los usuarios de la comunidad de Meléndez tener acceso un poco más directo hacia todos los servicios del sistema que desde Capri se generan. El funcionario aseguró que se realizará un refuerzo en la zona norte de la capital Vallecaucana con la ruta A33 en la zona de Floralia y la ruta P53 que conecta una parte del norte con el centro de la ciudad. Según Metro Cali, para atender estas nuevas rutas, los operadores se han comprometido a disponer de mayor flota.